Y vamonos rápidamente con la primera noticia de este video de Peregrinos que tiene que ver con que se dio a conocer el día de ayer sobre la detención del tráfico en el puente en Crimea que conecta precisamente a la península con Rusia Este fue construido, les recuerdo Peregrinos, después de que en el año 2014 Rusia se anexionó ilegalmente a la península de Crimea después de invadir Ucrania en aquel entonces El tráfico según Rusia se detuvo debido a una situación de emergencia que ocurrió en el puente Sin embargo medios de comunicación ucranianos aseguran que se detuvo el tráfico debido a un ataque que se perpetuó en contra del puente de Crimea que obviamente evitó que pudieran seguir yendo y viniendo los vehículos desde la península de Crimea hasta Rusia El gobernador de la península de Crimea obviamente prorruso informó que la situación de emergencia se dio en el pilar número 45 del puente que conecta, les repito Peregrinos, la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar Sin embargo aunque Rusia no especificó que esto fue un ataque y que fue más bien una situación de emergencia por la cual el tráfico se detuvo, varios corresponsales de guerra muy cercanos al Kremlin informaron vía sus cuentas de Telegram que efectivamente el puente de Crimea había sido atacado con drones militares La agencia de noticias routers en estos momentos peregrinos en los cuales les estoy grabando este video todavía no han podido comprobar alguna de las dos versiones sobre si fue atacado con explosivos o si se debió a una emergencia técnica Les recuerdo peregrinos que el puente que conecta la península de Crimea con Rusia es la principal fuente de ingresos de la península y además la principal vía por la cual es abastecida con recursos por parte de Rusia Por esto peregrinos, Rusia llamó a tener calma a toda la población en Crimea Esto para evitar compras de pánico Y ustedes seguramente se estarán preguntando Pero peregrino, ¿por qué Rusia no ha dicho nada al respecto sobre la otra versión hipotética sobre el posible ataque con explosivos en drones militares en contra del puente que conecta la península de Crimea con Rusia? Pues yo les respondería peregrinos que el Kremlin sí se pronunció al respecto sobre esta versión asegurando que tal vez el ejército ucraniano fue quien perpetuó este ataque y que fue apoyado por el Reino Unido y por Estados Unidos Sin embargo, no han presentado ninguna prueba sobre estas declaraciones y acusaciones en contra de Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos Porque les repito que hasta estos momentos en los cuales estoy grabando este video nadie se ha adjudicado este ataque ni siquiera Ucrania ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Quién creen que haya perpetuado este ataque? ¿Fueron realmente los ucranianos? ¿O se debió a una emergencia? ¿Como aseguran desde Rusia? ¿Por qué creen que Rusia no está diciendo que esto fue un ataque? ¿Será porque se evidenciaría los pésimos sistemas defensivos que tiene instalados en Crimea? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Y vamonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que desde Rusia acaban de anunciar su salida oficialmente del acuerdo para la exportación segura de granos fertilizantes y cereales a través del Mar Negro Un acuerdo peregrinos que les recuerdo está firmado entre Rusia y Ucrania y fue ayudado o mediado gracias a la intervención de Turquía y de las Naciones Unidas Esta decisión peregrinos de Rusia de salirse del acuerdo obviamente no pasó desapercibida e inmediatamente Antonio Guterres el secretario general de las Naciones Unidas aseguró que esta decisión afectará no solamente a las economías desarrolladas en occidente sino a todo el mundo y especialmente a las personas más necesitadas ya que hará que los productos se encarezcan y sean todavía menos accesibles para los más necesitados Rusia aseguró que este acuerdo fue suspendido debido a que no está garantizada la seguridad de los buques cargueros rusos y además porque supuestamente el Gremlin asegura que a través de las salidas y entradas de los buques cargueros de Ucrania entra poderío militar para ayudar a la contraofensiva lo que Rusia ha tildado de una situación total y absolutamente irresponsable ya que este acuerdo no debería ayudar militarmente a ningún bando por otro lado peregrinos los aliados occidentales están completa y absolutamente seguros que esta decisión de salirse por parte de Rusia conforme al acuerdo para la exportación segura de granos y cereales a través del manregro es una medida de represalia en contra de Ucrania por el ataque perpetuado en contra del puente de Crimea aunque Rusia ha negado contundentemente esta versión les recuerdo que tanto Rusia como Ucrania son los principales exportadores de granos cereales y fertilizantes en todo el mundo y si Rusia se sale y únicamente queda Ucrania eso significaría menor producto en todo el mundo y eso se vería reflejado en mayor demanda y el aumento de los precios en los productos alimentarios en todo el mundo ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Rusia no tomó esta decisión de salirse del acuerdo en el mar negro como medida de represalia en contra de Ucrania por el ataque al puente que conecta la península de Crimea con Rusia y sobre todo les preguntaría peregrinos ¿creen realmente que todos en el mundo veremos un aumento gigantesco en el precio de los productos haciéndolos menos accesibles? y vamonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con el avance y la situación de la contraofensiva ucraniana y es que especificó Volodymyr Zelensky en un video publicado en su cuenta de Twitter que la contraofensiva la semana pasada logró recuperar 18 kilómetros cuadrados algo que obviamente no ha sido anunciado por parte del Kremlin y además es una noticia que está poniendo en duda las defensas rusas aunque hay que también decir algo peregrinos y es que Ucrania no ha logrado recuperar un territorio importante como Zaporilla, Kherson, Donetsk o Lugansk inclusive se está hablando de que Ucrania ha perdido cerca del 20% de todo su poderío militar desde que inició la contraofensiva hace algunas semanas y ustedes seguramente se están preguntando peregrino ¿cuál es el principal objetivo de la contraofensiva? y aunque no se ha especificado muy bien por obvias razones peregrinos para mantener en secreto los verdaderos objetivos del ejército ucraniano se puede intuir que principalmente están buscando recuperar Bakhmud, Zaporilla y todos los territorios que hagan que Ucrania recupere la entrada al mar de Azov ¿ustedes qué piensan peregrinos? ¿creen realmente que la contraofensiva ucraniana la semana pasada logró recuperar 18 kilómetros cuadrados como aseguran desde Ucrania? ¿o creen que Rusia está ganando en cuanto a la defensiva de los territorios ilegalmente ocupados? y vamonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Dmitry Peskov el portavoz del Kremlin dio declaraciones al respecto de si cortará Rusia las relaciones diplomáticas y todas las comunicaciones con Estados Unidos y el Reino Unido sobre todo por lo que les comenté en la primera noticia de que supuestamente Ucrania perpetuó el ataque en contra del puente de Crimea con la supuesta ayuda de Estados Unidos y del Reino Unido que les recuerdo peregrinos y les repito Rusia no presentó ninguna prueba fiaciente y contundente de estas acusaciones en contra de Estados Unidos y el Reino Unido pero Dmitry Peskov aseguró que Rusia no está pensando en cortar relaciones y comunicaciones con Occidente ya que esas podrían ser las principales salvaciones por las cuales evitarían una guerra nuclear les recuerdo peregrinos que las relaciones diplomáticas entre los países ayudan principalmente a estar coordinados y en el dado caso de que haya algún error militar entre estos países inmediatamente ponerse en contacto para aclarar la situación y evitar un ataque por parte de alguna de las partes inmiscuidas que es el caso de la OTAN y de Rusia en estos momentos peregrinos las relaciones entre Rusia y Estados Unidos son las peores desde la guerra fría ustedes que piensan peregrinos creen realmente que las relaciones diplomáticas y las comunicaciones entre estos países Estados Unidos y Rusia son primordiales para garantizar la seguridad de todo el planeta y evitar una guerra nuclear debido a algún error militar y sobre todo les preguntaría creen realmente que Ucrania junto a Estados Unidos y el Reino Unido perpetuaron este ataque a pesar de que Rusia no presentó ninguna prueba de sus acusaciones y vamos a ver rápidamente con la quinta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que China acaba de comunicarse inmediatamente con los Estados Unidos para presentarles una queja oficial por la visita que va a realizar próximamente el vicepresidente taiwanés al territorio estadounidense William Lai y ustedes seguramente se están preguntando peregrino por qué es tan grave para China el hecho de que el vicepresidente de Taiwán William Lai visita el territorio estadounidense pues agárrense bien de su asiento peregrinos porque escuchen bien es tan grave para China debido a que William Lai buscará la presidencia de Taiwán para sustituir a Tsai Jingwen y tienen el mismo enfoque de ir en contra de China y sus intereses de anexionar a la isla taiwanesa por eso China dice que esta visita significaría abierta y contundentemente que Estados Unidos está apoyando los intereses separatistas de la isla taiwanesa sin embargo peregrinos Estados Unidos le respondió a China que ellos no pueden prohibirle la entrada a un diplomático taiwanés que quiera visitar territorio estadounidense para sellar acuerdos económicos sin embargo se espera que se vea las caras con altos mandos diplomáticos en Estados Unidos aunque no se ha especificado cuál es la visita se daría el próximo mes de agosto ustedes que piensan peregrinos creen que esta visita simboliza como argumenta China el apoyo de Estados Unidos a las intenciones separatistas y autónomas de la isla taiwanesa y vamos a ir rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el Reino Unido acaba de anunciar oficialmente que ha sido admitido como un nuevo miembro del acuerdo económico transpacífico este bloque comercial abarca 500 millones de personas y hasta el 15% de toda la economía global por lo que se espera que sea un gran impulso en cuanto a la recuperación económica que está buscando desesperadamente el Reino Unido y no está por demás recordarles peregrinos que este tipo de acuerdos del Reino Unido fueron el principal argumento por los cuales el Reino Unido decidió salirse del bloque de la Unión Europea a través del Brexit porque los británicos acusaban a varios europeos de estar bloqueando acuerdos económicos que beneficiaban y mucho a la economía británica ustedes que piensan peregrinos creen que el Reino Unido con el ingreso al acuerdo económico transpacífico hará que la economía británica crezca a pasos agigantados y el Reino Unido logre sus intereses de marcar un parteaguas económico antes y después del Brexit y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy peregrino les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!